¡Huepa! 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 ¡Qué bonita entrada! ¡Escúchenla, chavajos! ¡Huepa! 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 ¡Buena, güey! ¡Es el tema con la chivamose! ¡Escúchenla! ¡Que dice que la voy a olvidar! ¡A la condenada! ¡Háblala! ¡Sabor! ¡Tropeta! ¡Ciel! ¡Escucha! ¡Me recluye el sabor! ¡Esta noche en el verde! ¡Su perfume aún lo siento! ¡Cómo! ¡Me parece que ya ha vuelto! ¡Escuche! ¡Pero del sueño despierto! ¡Hasta Piladermia! ¡Para el sonido! ¡Para el sugerdo de mis lamentos! ¡Ah! ¡Para el padrino del sonido! ¡Oscar Moreno! ¡Qué se ha olvidado! ¡Castrillo! ¡Y Patricio Ortega! ¡Que se olvidó de lo nuestro! ¡Vamos a ver! Y que sin ella no vivo, por tonto me lo merezco De mi corazón voy a arrancarla, voy a arrancarla Gózalo, carnal, el famosísimo Chivamose y los Cuatro Fantásticos de Uruguay Nueva York Para el Jamaico y la mano de los Popeyes, mi padre Jamaico La Fuerza Joven de la Cumbia, en la Unión Americana, los Socios de la Cumbia, de Cuyoaco, Puebla Su perfume aún lo siento, me parece que ya he vuelto, pero del sueño despierto Escucha que bonita Rola, recuerdo de mis lamentos No puedo creer que se ha ido, es el cuero Cuba Y la banda de la doble A, de la nuestra, hasta Paterson de Jersey Y que sin ella no vivo, por tonto me lo merezco Pero ya verán, voy a olvidarla, voy a olvidarla Y la gente de San Jerónimo, ahí está para la ley del Caminano Hasta el sur del Mata de California Porque olvidarla, voy a olvidarla, voy a olvidarla Y la gente de San Jerónimo, ahí está para la ley del Caminano De mi corazón, voy a arrancarla, voy a arrancarla Voy a olvidarla, voy a olvidarla Vamos allá, vamos Voy a olvidarla Voy a olvidarla, voy a olvidarla Suba La Fuerza Joven de la Cumbia En la Unión Americana Los Socios de la Cumbia De Cuyoaco, Puebla ¡Ándale! Su perfume aún lo siento Me parece que ya ha vuelto Pero del sueño despierto Recuerdo de mis labores Puedo creer que se ha ido Siempre ya lao Que se olvidó de lo nuestro Y que sin ella no vivo Voy a olvidarla Por tontún me merezco Pero ya verán Voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán Voy a olvidarla Voy a olvidarla Vámonos recién hasta Filadelfia Para Oscar Moreno Hasta Filadelfia Y su esposa Patricia Ortega Voy a olvidarla Voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán Porque olvidarla Ahí está va la Princesa Jota G Los sospecheres de un coincidio La Super Rookie La Princesa Jota G Siempre con Chucho Vera Y sonidos La, 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 la Sonidos super Luqui, Luqui Sar Sonidos Luqui Sar Chucho Vera Y Jehová Gaona Sonidos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la